Pues te das cuenta cómo el presidente pues se ha ido haciendo disparate tras disparate. Mi impresión o mi deducción es que está centralizando el presupuesto. Finalmente, ¿quiénes son los de la Secretaría de Bienestar? ¿Quiénes son esas otras secretarías que estabas mencionando? ¿Sí me entiendes? ¿Quiénes son los titulares? Así es, pero además, ¿cómo está el organigrama de la Administración Pública Federal? Él quiere tener bajo control todo lo que se gasta y en quién y en cómo se gasta. Y hacer fuerzas básicas, por ejemplo. A mí otra cosa que me preocupa es los programas que están desapareciendo y qué va a pasar con toda esa gente que es beneficiaria de una u otra forma de esos programas. O sea, desaparece Liconza. Bueno, eso se fusiona, ¿no? Se fusiona, ¿no? Se fusiona. Se fusiona. Pero ¿estás de acuerdo? Liconza y Liconza se fusionaron. ¿Qué va a hacer con esos padrones? O sea, mi impresión es que quiero hacer... Yo hago estos programas, doy de alta a todas estas personas y manejo un nuevo padrón que en un futuro pueda servirme. Así, así lo veo, ¿eh? Pero acuérdate que fue un discurso también de Andrés Manuel de que no iba a ver gasolinazos, de que no iba a subir, de que no iban a subir. Exactamente, entonces... Sí, por ejemplo, hubo una crítica constante los seis años en contra de doce... Dieciocho con los del padrón. Pero, por ejemplo, ¿qué tan sano es tener un congreso que, pues, simplemente va a estar a las órdenes del gobierno federal, que no va a hacer su trabajo? Como por ejemplo, a mí me hubiese gustado... A mí me hubiese gustado... A ver, las próximas generaciones... La mayoría en la congreso... Las próximas generaciones de profesionistas se iban a ver vulneradas por esta situación de la reducción en el presupuesto de educación. ¿Y dónde estaban los diputados de Morena para decir, ¿sabes qué, presidente? Esto no está bien, vamos haciendo el cambio. Lo hizo hasta que las universidades presionaron. Son de esas imperfecciones de la supuesta democracia, de la cuarta transformación.